La vida de las personas se construye con experiencias, con conocimiento, con información, con trabajo, con diversión, pero también con esos encuentros que nos llenan el alma de esperanza. Y aunque parece imposible, el mundo nos invita a ver las cosas de una manera diferente. Ya no tenemos que estar sentados uno al lado del otro para sentirnos juntos. Podemos explorar cientos de mundos sin salir de casa. Tenemos todo el conocimiento al alcance de nuestra mano. Y podemos seguir revolucionando el mundo desde nuestro hogar. ETV quiere cambiar la experiencia de todos los que vivimos en Bogotá. Por eso ahora, ETV es Experiencias por toda Bogotá. Experiencias y velocidad, donde estés. ETV